Despreciado por negros y blancos, ayudó a los más miserables. Llegó a tener control sobre los elementos, juntó perro, pericote y gato. Curó enfermos, levitaba, desaparecía, y tenía el poder de estar en más de un sitio a la vez. A pesar de su evidente santidad, tuvieron que pasar más de 300 años para que sea elevado a los altares de la iglesia. Perdóneme su santidad. ¿De qué color es Martín para Dios? Del color de la gloria divina. El santo de la escoba. San Martín de Porras nació en Lima en 1579, de padre español y madre panameña. De caballero y mulata nació el santo. Tardó su padre en reconocerlo, pero al final asintió. Teniendo de todas formas que partir dejó al pequeño al cuidado de su madre. Fue santo Toribio de Mogrovejo II arzobispo de Lima, y actual patrono del episcopado latinoamericano, quien hizo descender el espíritu sobre su moreno corazón. Corazón que el señor fue haciendo manso y humilde como el de su madre. A los 15 años logró ingresar al convento de Santo Domingo. Como a los mulatos se les tenía mucha desconfianza, fue admitido solamente como donado, o sea, un servicial de la comunidad. Así vivió nueve años, practicando los oficios más humildes y siendo el último de todos. Fue admitido como hermano de la orden en 1603. Perseveró en su vocación a pesar de la oposición de su padre, y en 1606 profesó los votos de pobreza, castidad y obediencia. Hombre de gran caridad, unía a su incesante oración las penitencias más duras. Era mucho el amor, eran pocos el sueño y la comida. Los sostenía la oración, la infinita misericordia de Dios. Es muy probable que haya conocido a Santa Rosa de Lima. Pronto la virtud del moreno dejó de ser un secreto. Su servicio como enfermero se extendía desde sus hermanos dominicos, hasta las personas más abandonadas que podía encontrar en la calle. Su humildad se probaba. Su servicio como enfermero se extendía desde sus hermanos dominicos, su servicio como enfermero se extendía desde sus hermanos dominicos, y envidias. Camino de contradicciones se fue asemejando a su reconcilador. Enfermero y hondelando herbolario, Frank Martín cultivaba las plantas medicinales que aliviaban a sus enfermos. Su amor humilde y generoso lo abarcaba todo. Su amabilidad con los animales era fruto de su inmenso amor por el creador de todas las cosas. Todos, grandes señores. Mela. Despreciado por negros y blancos, ayudó a los más fiserables. Llegó a tener control sobre los elementos, junto a perro, perro y con el gato. Hermano, nos encontramos una vez más en la casa de la familia Esquichyupán, que mi hijo, por cierto, mi nuera, mis nietos. Reciben también a San Martincito y piden también que le derrame sus bendiciones. Que les dé bastante salud. Trabajo para mi hijo, para que pueda seguir adelante. Derrama tus bendiciones acá, San Martincito. Son devotos de ti. Y te pido bastante, bastante salud para ellos, para mis nietos, para mi hijo, para mi nuera. Vamos a ser un Padre Nuestro y un Ave María. Por la llegada de San Martincito de Porros acá a la casa de mi hijo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos a otros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos las ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos abenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líganos de todo mal. Amén. Salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gracias. Gracias. Gracias.